Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Klosch. Señores, comienza el partido. Un verdadero duelo. ¡Atención! ¡Avanza con la pelota! ¡Pasa al vacío! Y es fuera de juego. ¡Ahí no más! ¡Por poco! ¡Chip, chup! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Así la va sacando fuerte hacia adelante! ¡La fuente! ¡Mora! ¡Juega la pelota y va hacia el fondo! ¡Kucher! ¡Jip, chup! ¡Kucher! ¡Tremendo cómo se le tiró! ¡No dejó mudos ese disparo, miembro! ¡Pero por favor! ¡Así no puede ser! Estaba solo frente al arco. ¡Hasta Mariano! ¡Usted podría haber hecho ese gol! ¡Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival! ¡Esto permite ir ganando confianza! ¡Jip, chup! ¡Clarísima la falta! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Está habilitado! ¡Qué calidad! Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco. Pero no consiguió lo que quería. ¡No! ¡Cabezazo! ¡Ese cabezazo lo preocupa el arquero! Abajo del arco, Mariano. Como usted. ¡Me quiero morir! ¡No! Kunturipa siguen aferrados al empate. La Fuente. Almodóvar. Aranas. Kunturipa mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. La Fuente. Juega la pelota hacia el banderín del córner. ¡Kusser! ¡Jip, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y gana la posesión. ¡Chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! Abrazaque de banda La fuente Funturipa Está consiguiendo lo que vino a buscar ¿O no, Niembro? Y sí, sabiendo que hay una diferencia obvia Irse al descanso empatando Y sin haber recibido goles Es más que suficiente Almodóvar Lampriave Aranas Timoschuk Allí avanza con todo Le encanta jugar en esa zona Merodeando el área Cuando se mueve por ahí Parecería como si los defensores Lo dejaran jugar con completa libertad Pero es él quien genera los espacios Controlando los tiempos Con una gran maestría A Isaac el lateral Zipchuk Kusher Zipchuk Timoschuk Mora Mora comete una infracción De gran técnica para verlo La pilota Tremendo impacto con la cabeza El balón se fue Saque desde el arco Aranas Aranas Termina la primera mitad Nos vamos al descanso La historia nos dice que estamos Cero a cero Ojalá que en el segundo tiempo Lleguen los goles Empiezan los últimos 45 minutos de juego Timoschuk Es un pase que rompe la defensa Está habilitado Ahí está La pelota se metió nomás en el arco El gol llegó muy rápido Enseguida nomás en esta parte complementaria Esperemos que haya más emociones Sencillamente Y a esta altura Una definición para sacarse el sombrero Realmente increíble El arquero nunca pudo saber que iba a ser el delantero Lo engañó por completo Se pone de nuevo Se pone de nuevo en juego el balón Está 1 a 0 Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores No entienden que el partido Todavía está en juego Gran corte Intercepta y gana el balón Solo Gran pase a través de la defensa Le pega desde ahí El balón se fue Saque desde el arco Rufete Busca un compañero Pelota rechazada por el defensor A lo largo por arriba Se fue Por eso el saque de meta Está muy tranquilo con la pelota Tira un pase largo hacia adelante Balón largo hacia adelante Punto Unipa No consigue tener la pelota Y sigue sin generar situaciones Van a tener que presionar más arriba E intentar que el rival Ceda la iniciativa Pase largo al hueco Reverte Silvestre Gran pase Rufete Tira un pase largo al vacío Lo intenta de cabeza Ese fue un muy buen disparo Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Intenta un pase al vacío Que bien se le marcó Para recibirla por afuera Que río bárbaro Se armó el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa Infracción Rufete Lo para de manera ilícita Tiro libre Lampreave Rufete Pelotazo hacia adelante Silvestre Tremendo manotazo del arquero Hace largo Buscándolo de arriba Tendrán alguna chance más Don Niembro Por cómo está el partido Yo lo veo difícil Están obligados a hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su técnico Y por ellos mismos Lindo centra Debió haber sido el 2 a 0 Se convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado A lo largo Por arriba Así va Tiene una gran chance ¡Qué golazo Acabamos de ver Amigos! Esta es una verdadera Demostración de coraje No creo que puedan perder Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable Es cierto Pegó en el poste Y entró Pero lo único que importa Es que está en el fondo Del arco Se reanuda el encuentro Con empate en el marcador Kunturipa Ahora tiene todo a su favor Si quiere salir a buscar el partido Este es el momento Parecen entregados Toquetean la pelota En la mitad de la cancha Y da la sensación Que no van a jugársela En los últimos minutos El balón va al medio Va ¡Qué gol, señores! Y nos da la sensación Que bien podría ser El gol de la victoria Que tanto estaban buscando Lo que definió la jugada Sin dudas Fue ese tremendo centro Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Ya dieron vuelta El marcador Podrán mantener este ritmo Kunturipa Solo tiene que aguantar Unos segundos más El tiempo sigue pasando Abre la defensa Con un pase entre líneas Gran kick Adentro del área Justo a tiempo El árbitro Mirando su cronómetro Piotov pone las manos Y se adueña del balón Suena el silbato Y se termina el partido Podemos considerarla Como una victoria táctica Claro que podemos Se adaptaron muy bien A los cambios del rival E incluso Tuvieron algo de suerte La verdad Fue un partidazo Ninguno especuló Con el resultado Los dos equipos Dieron todo para ganar Así da gusto Ver fútbol, Mariano ¡Qué partidazo hemos vivido! Dramático Intenso Gracias amigos